Hola, bienvenidos a la fascinante historia de Juan Carlos, la víctima. Juan Carlos se ha casado, goza de una excelentísima y hermosísima luna de miel en Mar del Tuyú. Esta es la casa de Juan Carlos y esta señorita es Liliana, la hermana. Hola, Liliana. Hola, Freddy. Hablándote un poco, Liliana, escuchame una cosita, cambieme un poco el clima. ¿No está media pagadonga la casa, media como que le falta, eh? Sí, no puede ser, ¿no? Está horrible. Horrible, ¿y él viene de Mar del Tuyú? Sí. Bueno, esperamos que sea muy feliz cuando llegue, nosotros le vamos a hacer una pequeña sorpresita y nos vamos a encargar de que él cuando llegue toque el cielo con las manos y que tenga muchos hijos. En eso estamos nosotros. Dejanos a nosotros. Acción. Bien, ¿cómo quedó, muchachos? Lindo, ¿no? No, no, quedó barba, no, bueno. Un petín bolita quedó. Sí, una cosita. Bueno, este, ¿cómo hacemos el tema del jardín? Vamos a dar clases nosotros. ¿Losotros? Sí, sí. ¿Pero vos tenés algo de idea de esto? Sí, vos qué hacés, vos... Yo fui baby sister. Listo, baby sister. ¿Sala de tres? Sala de tres, rosa también la sala. ¿Vos que sabés algo chico y algo le cantaba? ¿Qué sabés cantar vos? Yo tengo un L. Listo, maestro de música, listo, ya está. ¿Y usted, Rotundo? Yo me voy a manejar a la cooperadora. Acá nos llenamos de grita todos. Bueno, vamos a ayudar a los chicos. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, señoritos! Vayan pasando todos despacito, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. Adelante. Vos también, vos también, querido. Él también. El repetidor. Ahí está. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita. Bajalo de la derecha. Sí, sí. Apurémonos, muchachos, que no tenemos el tiempo. ¡Para acá, apurá! ¿Tú eres parado para acá? No, no, para ahí, estilado. ¿Eh? ¿Llegué ese autito? Uy, hacé ese autito. Ay, 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 ay. Bajalo, correlo abajo. Correlo abajo. Así que... ¡Para, para! ¡Sárgate de la casa, hijo de puta! ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué pasa? ¿Qué venís por la inscripción? ¿Quién es? El dueño, boludo. No, pará, nosotros arreglamos con Juan. ¿Arreglamos con qué? Pará, pará. ¡Racamos que te rompo la boca! ¿Por qué? Nosotros vos también. Pero pará, ¿quién es usted? Nosotros arreglamos con Juan. Una pelota arreglada. Pará, pará, pará. ¡Salí de acá, hijo de puta! ¡Salí de acá! ¿Usted quién es que viene a gritar? ¡Salí de acá! ¡Que acabamos de desarrotar! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Pará, pará. El dueño, macho. ¿El dueño de qué es usted? El dueño de qué viene a apurar. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. No se haga el cocorito que le... ¿Quién es usted? Te damos una beca gratis, negro, y la cortamos. ¡Venga, las pelotas! Pero no, para usted. ¡Vamos a poner un jardín de infantes! Pará, pará. ¿Le avisaron a usted? ¡Eh, eh, eh! ¿Le avisaron a usted? ¡Escuchale, escuchale! Pará, 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 pará. Pero le avisaron a usted. ¡Le avisaron a usted! ¡Eh, eh, eh! Los pibes. Vení para acá, ven. ¿Qué es lo que viene, los pibes? Pará, por Dios, pará. Te doy una beca gratis y listo, negro. Pará, pará. ¡Escuchale! 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 Pero, ¿quién sos? Decime. ¡Escuchame! Vamos a poner, escuchame. Vamos a poner un jardín de infantes acá. Vos querés trabajar, te ponemos de secretario. Pero, ¿aíste lugar? Pará, 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 flaco. ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡No! Pará, querés laburar la cooperadora. Pará, pará. No te calenté. No, no, no podemos. No, 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 no. No, pará, pará, te voy a lastimar. Pará, pará. Escuchame. No me saqué la cosa. Yo me enojo y bajo. ¡No, no, no! ¿Sabés lo que te hago cuando me loco? Pará, 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 pará. Escuchame. Vení para acá. Vos querés laburar con nosotros, hacemos una sociedad. Tengo un tanque lleno de la luna de miel. Vení. No, no, pará, pará. No, no, pará. No, pará, pará. Pará, pará. Y agarrame. Agarrame, mirá como tiempo. Mirá, mirá lo que te hago. Bueno, campeón, me parece que estás muy alterado. Pará, pará. Mirá, agarrame. Acabás de quedar. Escuchame una cosa. Podemos hablar civilizados. ¡DESALOJADO! Escuchame. Pará, 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 pará. Pará, pará, flaco, pará, pará. Pará, pará, un cachito. No te pongas... Oh, ahora me corre a mí. Escuchame. Con esa cara no le podés pegar a nadie. Ya te digo. A mí no me vengas a joder. Mirá, acá te... Te hago la grulla. Vamos a poner un jardín de infantes. Te guste o no te guste. Vení acá. Vení acá. Con esa cara no le pegás a nadie. Acabemos. ¿A dónde va? ¿Qué querés sacar? No me toques la cosa. ¡Para la sillita, eh! La sillita no me la tocas. ¿Quién es el señor? Me tocado en la casa, ¿no? Que nos tomó en la casa. Este hijo de puta. No, pará, pará, un cachito. Pero pará. ¡Pero pará! Pero pará, no te calenté. Está tomando el forro este tipo. ¡No te agas el Rambo 3! Pará, 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 eh! ¿Sabés qué es esto? Esto es una broma para Marcelo. Te vamos a pintar la casa. Esta es la barba. En nombre de la cooperadora te hacemos entrega de estos 40 litros de pintura blanca para que vos pintes la casa. Gracias. En nombre de yo, de Vigamachi, de la cámara cósmica. Muy bien. Y le hacemos una vuelta de página. Estás un hijo de puta, Marcelo. A la red de la batata. Vamos. A la red de la batata. 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 Gracias.